¡Suscríbete al canal! También sería perfecto para un Battle Royale. No entiendo, si hay mapas de batalla que lo pusieron a estajes, ¿por qué no hay mapas de estaje para que sean modo batalla? O sea, no puede ser posible. Iniciamos en la Torre de Luman. La verdad, este mapa es perfecto para un combate solo, estaría muy bonito. Bueno, solo que la puerta debería estar alzada y listo. Ya que recuerden que en este mapa se juega el modo escalonado o modo ladder, como algunos lo recordarán. No es tan grande, pero sería perfecto para jugar combate solo. Sí, pequeño. Y bueno, iluminación tiene. No se ve el sol, pero bueno. Bonito mapa. Estamos en el área prohibida. La verdad, este lugar sería perfecto para un guerra golem. Es demasiado grande, pero supongamos que este es el golem azul. El que está allá es el golem dorado. Si lo pueden ver, está un poco lejos. Y al otro lado, que está por ahí, a ver, creo que no se puede ver bien, el golem rojo. Este mapa me gusta mucho. Sería bueno que fuera para combate golem. La verdad, la distancia no es tan grande. De hecho, el mapa más grande es Valle Draco. Es mucho más grande. De hecho, ya llegamos aquí al golem dorado. Me gusta este mapa. Ni siquiera se pueden ver los goles, porque están muy lejos. Mapa perfecto para guerra golem. Estamos en el estaje 101, Himmel 2. La verdad, este escenario que está acá es pequeño. Es como una especie de calabozo o cárcel. Es perfecto para un modo batalla. ¿O acaso estoy equivocado? La verdad, a mí me gusta mucho. También podemos ver la siguiente zona, que es un poco más amplia. Deberían poner este mapa a modo batalla. No sé si hace unos meses vieron una publicación del estaje Himmel. De uno de los estajes Himmel para que sea modo batalla. Y no sé qué pasó, la verdad. Tal vez se olvidaron. Pero este mapa es perfecto para modo batalla. Esta zona en especial, pequeño. Las rejas deberían abrirse para poder entrar. Muy bonito. Estamos aquí en la Santa Primavera. La verdad, este mapa es como un laberinto. Y es perfecto para combate solo. Te puedes perder si no conoces el camino. Recuerden que la zona de aquí es igual que la zona que está abajo. Hay lugares donde se suben estos cuadraditos y se bajan de la nada. No sé por qué. Pero sería bueno para combate solo. La verdad, este... Me gustan mucho la Santa Primavera o el laberinto Primavera. Miren cómo me pierdo. Así es como buscaría a mi enemigo. Ven por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te corras, amigo. Antes de acabar con este video, quisiera saber su opinión de ustedes. ¿Qué tipos de estaje deberían volverse en modo batalla? La verdad, hay muchos. Pero los que acabo de mencionar son los que más me gustan. Y bueno, amigos. Eso sería todo por este video. La verdad, espero que Rakion en algún momento saque nuevos mapas. Porque ya son los mismos, pues. De vez en cuando agregan uno que otro mapa. Uy, la última vez que agregaron un nuevo mapa que fue hace años. Y nada más. Si te ha gustado este video, no te olvides dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides suscribirte. Yo soy Gavinito Gamer. Y hasta un próximo video. Chau. Chau.